Ellos son de Malminas, y los que quieran bailar con su poeta están invitados, ¿verdad? Y los piques, el buen aplauso para ellos. Señores, señores, hemos venido con guitarra bajo y acordeón, de esquina con gran pasión la zona de la sandía. Traemos con a nuestra guía un chaval de tozón, somos gente agricultora, somos criollos bien nacidos, si les parece atrevido decirle en Baez Paché, somos los piques del chamamé, para los que gusten, chamibos. Gracias y comenzamos, gracias a la dirección de la pintura por confiar con nosotros.